Te advierto que ya me he cansado De estar a tu lado y que tú no estés conmigo Es cierto, te quiero demasiado Pero como te quiero, también así te olvido Si no vas a cambiar, dímelo ya Y yo aquí me salgo Alguien en tu lugar sabrá valorar Todo lo que valgo Dime si es lo que presiento Dímelo en este momento Pa' no perder mi tiempo Te advierto, yo decido el tiempo De este amor que siento y hoy está en la mira Ya muerto toda mi paciencia Por tu indiferencia, por tantas mentiras Si no vas a cambiar, dímelo ya Y yo aquí me salgo Alguien en tu lugar sabrá valorar Todo lo que valgo Dime si es lo que presiento Dímelo en este momento Pa' no perder mi tiempo Por tu indiferencia, por tantas mentiras Solo, por tantas mentiras Solo, pero en tu lugar Y yo aquí me salgo Si no vas a cambiar, no vas a cambiar